Hola, ¿qué tal? Ahorita estamos viendo bootear Dodonpachi de Cave Esta es la segunda prueba que voy a hacer con ustedes para ver qué tal están los niveles de audio y video Tuvimos bastante retroalimentación con respecto al audio principalmente, porque no me escuchaba yo La intención de este video es ver si me escucho mejor, realmente el único cambio que estoy haciendo es bajar el volumen a la máquina Mi intención original era grabar el ambiental e inclusive tal vez prender las otras máquinas con otros juegos de fondo y generar el ambiente de un arcade pero la verdad es que eso es demasiado ruido para poder estar platicando, serviría solo si fuera el juego pero si voy a hablar eso es imposible, entonces ahorita voy a hacer dos cosas la primera es que le bajé el volumen a la placa y la segunda es que estoy hablando a una voz normal hace bueno, el otro día que hice la grabación creo que tendría a susurrar a veces voy a hacer el esfuerzo por mantener la voz en este tono para quien me interese el juego está corriendo a 65 decibeles y yo estoy bueno, mi tono de voz normal este que están escuchando está llegando a los 70 entonces en teoría yo debo de sonar un poquito más alto ahora bien lo que están escuchando no es la capturadora la X-Capture 1 directo del juego no, están escuchando el micrófono que yo traigo puesto para grabar el ambiental en binaural que realmente no es porque vaya a tener gran efecto sino lo que quiero hacer es o sea, el juego no es estéreo no tiene gran calidad de audio ninguno de estos juegos hay unos que sí pero estos en particular que he puesto no lo que quiero hacer es capturar el sonido de la palanca el sonido de los botones y el sonido de las bocinas de la máquina como si tú estuvieras sentado en ese lugar en mi posición que es para eso son estos orífonos bueno, estos micrófonos si puedo y estoy grabando también el audio con un micrófono aparte para hacer la sincronización y tomándolo de la placa pero eso solo es para sincronizar a cuadro todas las fuentes no lo estoy haciendo realmente para usar esas fuentes de audio como señal porque la verdad me parecería un tanto estéril que es lo que les comenté en algunos comentarios puedo hacerlo y si de plano estos experimentos no funcionan voy a terminar este haciendo eso no, déjenme no sienten porque esta toma está haciendo ahorita como unas fichas acá está entonces bueno lo que también les voy a comentar el video que están viendo en el video original lo puse a la izquierda en este caso no sé qué voy a hacer ya lo veré en edición tal vez lo ponga centrado con todas las barras negras a los lados y el video de mis manos pequeño hacia la derecha o arriba donde no estorbe mucho hubo un poco de relojamentación de gente que no le gustó tener las manos también hubo gente que no le gustó que estuvieran tan grandes el por qué están ahí no es por no es porque quiera que se vean la verdad es que prefiero yo no verme los videos de entrada pero la razón real es que este video que están viendo es vertical como se pueden dar cuenta el juego es una televisión una pantalla 4-3 lo que están ustedes viendo en el video capturado es el video que realmente es 3-20 por 2-40 es un poquito menos el juego real pero la señal es 3-20 por 2-40 en un formato 4-3 es decir mide por cada unidad mide 4 de ancho por 3 de alto cuando eso lo rotamos queda un video 3 por 4 evidentemente y eso lo tenemos que meter en un recuadro que ustedes están viendo que es 16-9 16 veces por 9 entonces mi 9 es a mi 4 si me explico y va a quedar un video pequeño que no puedo hacer más grande si lo hago más grande lo voy a cortar de arriba o lo voy a cortar de abajo me han pedido que haga el área de juego más grande eso es imposible ok debido a ponerle mute aquí al buen rol perdón dejen el buen rol y adrián saludos si me escuchan pero estoy haciendo la prueba y como verán esto lo estoy haciendo bastante directo y honesto sin ensayos sin nada para hacer la prueba lo más real posible entonces les decía el video puse las manos tan grandes en el video pasado para tratar de llenar la pantalla que no se desperdiciara la señal 1080p169 en este caso tal vez no lo sé ya lo veremos hasta el final voy a poner las manos más chicas pero el video va a ser del mismo tamaño porque en un juego vertical no hay opción más que aprovechar lo máximo en vertical y el horizontal es mínimo va a haber un desperdicio tremendo la primera opción es por supuesto dejarlo todo negro y no poner el video de mis manos la otra es llenarlo con un background incluso una foto de la máquina pero no tiene mucho sentido entonces como eso no contribuye información decidí hacer esto vamos a ver cómo funciona ahorita voy a echarme una fichita de Don Pache es un juego que también me gusta muchísimo es el primer juego de Cave Cave se formó de Toaplan que fue una compañía que hizo shooters durante los 80's incluso para Taito y para Orca pero cuando Toaplan truena Cave se forma junto con otras empresas como Rising Gazelle bueno la misma Cave a Cave la publica Atlus este juego que están viendo ahorita es publicado por Atlus y toma muchos elementos de Toaplan pero genera su propio estilo basado en aquel de Batsukon que acaban de ver si me siento hablar les voy a jugar una ficha quien sabe cómo me vaya porque tiene mucho tiempo con el juego yo siempre juego con esta nave con la roja me gusta más la ofensiva más directa de frente no me acuerdo ya dónde están todas las abejas estaré tanto por sacar las que recuerden tiene un par de menos con el juego yo ya tenía una buena ruta de sé que había otra por aquí pero ya no la pensé agarrar para sacar el verdadero jefe final le hay que dar dos vueltas hay dos formas de disparar si yo pulso el botón así rápidamente como están viendo hago disparo lo normal y si lo dejo apertado hago este otro disparo que es mucho más fuerte concentrado sale ese ese fueguito que me medio protege un aura en frente de mi nave y por otro lado me muevo más lento me dirán ¿para qué quieres moverte más lento? para esquivar hordas de balas grandes es mucho más preciso moverse lento además de que uno está haciendo daño más fuerte para sacar las orejas tienes que dejar apretado el botón usarlo en ese modo de láser y así salen esas aves escondidas el juego realmente no lo sé jugar bien entre comillas como en el sentido yo juego a sobrevivir jugarlo bien implica hacer puntos y para hacer puntos implica hacer combos y para hacer combos implica que no deje de destruir cosas constantemente que no pierda el combo que me sale ahí arriba si pierdo el combo pues me bajan la cantidad de puntos que me están dando la verdad por si hacer eso bien me doy de por bien servido con sobrevivir aunque ahorita si se ve en cuenta se siente bastante tranquilo muy relajado a comparación de otras cosas que todo no tiene tiempo en el juego pero ahorita seguramente me va a callar el ocio porque es el texto de eso si pueden pausar y leerlo es increíble mire la verdad espalda y me encanta el narrador texas 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 que texas 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 me lexas los tanques empiezan a dar lata, según recuerdo hay más abejas adelante y puedes estarlas sacando, avanzando mientras el jefe se pone en patrones un poquito más perrones, igual esas estrellas son bonus que están guardando para el primer nivel y aquí sí es importante las bombas, hay bonus por las bombas y entonces para conseguir más vivas básicamente es no usar tantas bombas, pero pues hay que usarlas de manera defensiva. El hardware es muy similar al de Batsugon que estuvimos usando la otra vez, no se los mostré, es una PCB también basada en hardware de Traplon pero combinada con, ya más bien desarrollada por otros, es un CPU 68000, tiene poquitita RAM de paletas, serán uno siempre con mucho caso, exagerando, igual que la RAM del sistema, la verdad no recuerdo los datos específicos y el juego debe de medir 1.000 megabytes o 1.000 megabytes, la verdad no tengo el dato duro, tiene rato que no me meto a revisar, y bueno pues espero sus comentarios nuevamente, muchos de ustedes me hicieron favor de comentar, respecto a las dos cosas, el audio y el video, recalco el audio, lo estoy capturando con el micrófono para fortalecer el ambiental, el video está siendo capturado con una Xcapture, le estoy capturando uno de los 320-240, y que es una tarjeta diseñada para capturar este video de juegos vivos, y lo interesante y por lo que la uso, la uso otra cosa es, puede capturar en frame rates, que no sean 60 exactos, que eso es muy importante para juegos de este tipo, porque las placas arcade no preservaban, no se quedan el estándar MTSC, que es el que mandaba los 60 cuadros por segundo, porque nunca iban a salir blockcasteadas, nunca iban a transmitirse por antenas de televisión, entonces de entrada el estándar de 40p ya rompe el estándar MTSC que es 480i, es un hack sobre ese estándar, pero, el frame rate también es un problema, hay placas que están a 59, a 65, y bueno, todavía hay casos más extremos, hay placas que están a 55 cuadros, como las de Midway, muchas de Mortal Kombat, o Erie Jam, y todas esas placas, generalmente tienen frame rates muy alejados del estándar MTSC, esta la verdad no estoy tan seguro, pero debe de estar muy cerca de 60, no tiene problemas, ya si se encuentra una plática que esté muy fuera de rango, la Xcapture tampoco la va a poder capturar, tendrían que utilizar un XRG de 3 para convertir la señal a 60 cuadros por segundo, que se perderían cosas, y este, y luego capturarla, ¿no? con la misma Xcapture o con otra cosa, no sé si me acuerdo de los patrones de este juego, recuerdo que lo ideal era que falce el centro y no lo estoy haciendo, ahí es súper importante la hora del disparo, este, dejando el botón presionado, porque si no esos disparos si te, si te pegan, ¿no? los que puedes destruir, y también lo importante es evadir esos, esos laterales, y otra vez me vuelvo a quedar al centro, entonces estoy, estoy hablando raro, con respecto a mis propios patrones, ahí te avisa, y, y, ch, bueno, este Operator que, que ya le faltaba bien un poquito antes de que perdiera la vida, me matara, dos errores feos en el segundo stage, tal vez este video no va a ayudar mucho, vale el esfuerzo porque sí, normalmente llegaba, iba a decir llega, normalmente llegaba al stage 5, ahorita este, ya perdí dos vidas en los primeros niveles, lo cual hace eso bastante más difícil, por el jefe del siguiente nivel, bueno, por el jefe de este, el siguiente nivel es bastante difícil, tiene elementos complicados, en estos juegos, en estos juegos basados en el juego de Tottenham, lo más importante de estos momentos, pero este ya cambia una transición de patrones como, como Kayle empezó a crear, y pues son más bolis, más este, ráfagas de balas en patrones, eh, cíclicos o específicos, que deben de, de buscar, como esquivarse, que, de balas divididas al usuario, ¿no? Esa gran diferencia entre un juego de Toadlo, la dificultad, este, es distinta. Ya después, eh, cuando hicieron Dodonpachi, que es, 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 su juego, estelar, digamos, con el que creció esta compañía, eh, la cantidad de balas, eh, creció, después de, de, de la envidia que tuvieron por ver, este, de battle de garegas, podría ser listo como suya, con tantos bolas en pantalla, entonces, no, en Pachis, si hicieron ya, una, una, este, cantidad considerable de balas, ¿no? Eh, por si cuento de usar una bomba. Ah, le podía pasarlo sin usarla, pero más valía, ahora duré un poquito más, y que le debió no ser tan, 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 tan corto. Es. Como es, pero colaremos, frutuos, unas, unas, etc. Bueno, después de pisar, aquí en los compiledos, soltёмos. Se despediza el pegue. El shockwave con los peñones. Cuando hayan pasado caído, puedes es восquerñar blanco y agarrar los peñones. Y luego pegarle algo a la, a la derecha, en el agua. insisto, aquí no necesitamos traerles como juego porque la verdad no entrené, estoy jugando después de años, mi primer fichón está en un par de años bueno, no en un par de años, en un par de meses, tal vez no tiene más de un año que lo he jugado pero sí he olvidado un montón de cosas por los otros, la otra cantidad de shooters y juegos que estaba jugando se no me recuerda a picar el marxilón bueno, es que me dieron vida, tengo bombas vamos a hacer un par de bomb our way estoy muy novato ah, cierto, hay dos tipos de bombas, eso es hermoso porque si dejas apretar el botón de bomba cuando estás disparando, es un ataque ofensivo y si aprietas la bomba para eliminar las balas en pantalla, es defensivo, dura menos y quién es menos, es menos ataque hacia mi enemigo, ahí estoy jugando como novato, ya no me acuerdo de los patrones y va a perder, ah, lo siento este, una disculpa por jugar tan mal pero, pero bueno, como les digo, la intención es hacer una prueba espero su retroalimentación les muestro, les muestro la placa a ver si se alcanza a ver más o menos pegamos aquí está la PCB esto es enfoco un poquito es un CPU 68000 esto que ven acá y bueno estas son las ROMs de video seguramente esta es la ROM de programa estos son customs para manejar video todas estas deben ser RAMs no estoy viendo, estoy bastante alejado de la cámara y todo esto es la parte del amplificador de audio ya en otro video que hagamos específicamente del juego les haré una plática más detallada al respecto de este hardware y bueno, pues les agradezco mucho y espero que me platiquen que tal se escuchó que tal se vio y si funcionó esto mejor ok, gracias ¡Gracias!